Tapa un montón. Tras la Guerra Mundial. No me pilla ni el mando. Muy bien. A ver. Control. Sobre todo un borroso tío. Vale. Arriba. No. Con este. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Golpe. Extra 1. Extra 2. Especial. Vale. Entonces no. Especial. Vamos a ponerle este. Entonces el extra 1. Este. El extra 2. Este. Salto. Este. Bloqueo. Esto. Start. Sonido. A veces cuando tocan las partes de los sonidos se jode todo el sistema. Cuando mueve los volúmenes. A ver. Video. OpenGL. Bilinear. No. Simple. 16 bits. Bilinear. 2X6. Super X6. Super Eagle. HQ2X. Pues mira. Me gusta. Eh. Demasiado. Bueno. Lo dejamos así. En hardware filter. Bilinear. 2X. ¿Y aquí qué hay? Bueno. Tarda. Eh. Start. New game. Modo arcade. Vale. No hay música. Mmm. Isolda. Steven. Doctor no sé qué. Isolda. Ah. ¿Tienes música o no han creado poner música? Ah. ¿No hay música? ¿En serio? ¿No hay música o es que la música estaba cero? Eh. ¿Cómo es? Eh. A ver. ¿Por qué no hay música, tío? Está bien. ¿Está activada? Mmm. Pues no hay. BGM. Ah. Disable. Vale. 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 Ahora sí. Eh. No tiene V-Sync, eh. Había una opción de V-Sync. A ver. No había opción de V-Sync. Brillo, gama, display mode full, video backend, nada. No hay nada. Esta versión de Open Board no tiene V-Sync. ¿Sistema? Debug, player, cheats, config settings. No. Hay que forzarlo entonces por hardware, seguramente. El problema es que si pones un Open Board nuevo, que tenga más opciones y más cosas, muchas veces se rompe en algunos gráficos. O se buggea el juego. O se buggea el juego. O... No me convence ese... Ah, vale. Vale. ¿Qué más tenía? Tenía bloqueo, ¿no? Vale. ¿Y esto? Este es el especial, ¿no? Vale. Vale. ¿Y esto? ¿Qué era? Ah, salto. Vale, dice nada. Vale, vale. Joder. ¿Se pueden agarrar? No. No hay agarre. Vale. Vale, te responden... Eso no me gusta. Porque si ya los has enganchado, no tienen por qué responderte. O sea, no tienen por qué... Eh, yo no puedo agarrarlos, tío. Oh, vale. Uy, este es el... Hostia. Este es en la parte del Cadillac Sandinosaur, ¿no? No. Uy, este es el palo. Ahí, 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 pero... Se zafa, ¿cómo diría? Joder, con los mensajitos, ¿eh? Eh, basta ya. Pues el que pone ahí. No me acuerdo. Le... El otro, no me acuerdo. Neon no sé qué. Es un open board. Lo hicieron lo mismo. Lo puse ya en el... Bueno, lo puso Caleta en lo del Discord. Joder, estaba el pollo ahí, tío. No me acuerdo. Vale, sí que los agarra, pero no... Ese, Neon Lighting Force, sí. Le falta un poco de pulir, ¿eh? No me gusta... Porque tiene... Ese, por ejemplo... El... El especial... Que lo hace en círculos... Pero tendrías que quitarte rápido de la gente. Y no te quitas de la gente. Y que le estés dando... A los tíos, ¿eh? O sea, eso... No... No me gusta. Y que le estés dando... Y el tío se salga afuera... No. Cuando tú le das un golpe al tío... La cadena se la tiene que... Que comer entera. El loco varita. Se puede cubrir... Pero no que te responda. Porque... Pero creo que me ha dado. Mira, mira. Ahí se ha quedado loco, ¿eh? Se ha quedado loco ahí. ¿Ve? Eso... No, es mal. No. Y si te cubres tampoco... No. Si te cubres tampoco funciona. O sea, tampoco podrías cubrirte. Como no me daba tiempo... Pues he puesto aquí... Suburbios. Los escenarios no están mal. Aquí tienen que tener un movimiento o algo. Los escenarios. La duración de la fase está bien. Porque es como tiene que ser. No tienes que agobiar al jugador... Con... Con combates infinitos. O sea... Estos juegos... La variedad del escenario... Tienen que ser relativamente cortos. Y puedes poner muchos. Pero tienen que ser cortitos. Más o menos. Porque... De lo contrario... El jugador se cansará. Porque lo que quiere el jugador es ver... Variedad de escenarios. No... No estás aquí 10 horas... Luchando. ¡Ah! No podía hacer nada. ¡Madre mía! Ponerte tantos luchadores... Tantas... De estos... No. Y aparte se mueve... Demasiado rápido. Los enemigos tienen que ser... Más lentos en movimiento. Es decir... En... Desplazamiento. O sea... Los enemigos se tienen que desplazar... Más... Más lentos. Para que a ti te dé tiempo... A... A... Bueno... A girar. Por así decirlo. La técnica del agarre final fight... O este rey... Eso de que le pegas... Dejas apulsado abajo... Y los agarras y los tiras... Eso también tiene que estar puesto. No necesariamente... Pero no tienes que juntar tanto. Juntas demasiados... Personajes... En pantalla. Pero bueno... No están mal. Están mejor... Que otros que he visto. Ahora entras en los lavabos... No. Ah, no. Aquí, por ejemplo... Ha sido un... Un error... De que cuando has entrado aquí... Ya están mal. Los personajes... En posiciones extrañas. Con lo cual... Eso que... Te quitan un poco... Dentro de lo de... De lo que es el lore. Que te spawnen de golpe... Todos esos luchadores. Vale. Ahora cuando muera... Vale. Press Star. Vamos a probar Stephen. A ver cómo va este. El especial... Como es. Vale. El especial es más lógico. No sé si son personajes... De algún juego... O son originales. Parece que son originales. Ah, vale. Esto tiene... Curioso. Tiene así para... Quitarte. No te dejan. Sí. Lo que pasa es que... ¿Ves? La duración, por ejemplo... De la pantalla... Ha sido súper... Relativamente corta. Ya hemos cambiado de zona. Y eso es lo que... Lo que tiene que tener un juego. Tipo beat em up. Que no te tires mucho... En una fase. Que te den variedad. Porque es un juego que... Su mecánica de lucha... Es... Es esa, ¿no? Es pegar... Puñetazos a todo el que te sale. Entonces... Si... No me pones variedad de personaje. Si no me pones... Ciertas cosas. Me tienes que meter variedad. De... Hostia. Aquí hay mucha gente. ¿Ve? Eso es mal. Ya la tenía enganchado. No se puede... Sal... No se puede... Quitar. Joder, tío. Es que te vienen un montón. Tenía que sacarte dos o tres personajes. ¡Hala, tío! Sí. ¿Cómo me ha podido dar si yo tenía el palo? Ese es ultra largo. Droid de trabajo. Barra extensible. Ah, no me da tiempo a pillar eso. Están diciendo en los vídeos la nueva waifu de Sumerun, Daya y la nueva Supermami. Al igual que la nueva... Jaja. Veremos, veremos, ve. Pero, tío. Que no me puedes dar. Que le estoy dando. Hostia. Que de esto, ¿no? Que... Que deforme. Lo demás está bien, ya digo, pero... Se han pasado de poner... Tíos. Normalmente cuando pones minions... Con el boss, ¿vale? Para dificultar un poco la cosa. O sea, haces gente que dure menos. O sea, que... Tienen poca vida. No gente con un montón de vida. O sea, que le esperas cuatro a dos, tres y se los tiras. Más o menos aquí pasa eso, pero... ¿Ves? Después te invitan algunos que son... Vale, quizás tenga que... A ver el otro, ¿cuál es? El bicho este. ¿Esto qué hace? Este... Hostia, pero... Te machaca... Te machaca dos veces, tío. Vale. Ah, este no tiene para... Sí, este quita mucho. Pero este no tiene... El bicho este es muy feo. Oh, la escena del coche. Destruye el carro. Yo no veo ningún carro. ¿Qué carro? Golpea aquí. Esto es latino. Finish him. Completado. No está mal. No está mal. Ya digo. Ah. Ah, mira. ¿Ve? Esto me gusta. ¿Ve? Por ejemplo, esto lo veo guay. Poder elegir camino. ¿Ve? Esto me gusta. Porque después, cuando te llegas ahí, pues puedes elegir otros dos caminos y... Vale. Este es el fortachón. El que quita un montón, pero lento. No nos vamos a pasar. No nos vamos a pasar. La música no está mal. Ya digo. Tiene cosas... Que está bien. O sea... No está... Del todo... Tan mal. Si no son por esos errores que digo de... De... Demasiarte un montón de enemigos... Porque sí. Ahí ponerte... Venga. Siete enemigos de golpe. Cuando tienen que salir poco a poco. Van saliendo algunos poco a poco, pero... Le falta. Le falta eso. Esa mecánica, por ejemplo, del tío ese no me gusta. Porque está... Está bien que tú te lo puedas esquivar o bloquear. Pero... Para ello me tienes que dejar una ventana de tiempo. Si me parece tanta gente, no puedo yo esquivar. ¿Qué es eso? Un poco de hierro. Esto es una granada o algo, ¿no? A ver. Ah, no. Esto era el mismo. El palo extensible. Ah, hostia. Una espada láser. Vale. Mira. Original. No puedo tirarle otra cosa. ¿Puedo lanzarlo? Hostia. Vale. Lo que quito más con eso. Pero veis, las pantallas son cortitas. Se hace rápido. Aunque después el juego a lo mejor dure 40 minutos. Pero no está mal, no está mal. A mí me gustaría siempre hacer un open board de estos. Pero... El tiempo invertido y todo lo que uno quiere hacer es que no da para tanto. No da el tiempo para ponerte, ¿no? Pero me gustaría crear uno. Muchas veces lo pensé. Porque básicamente es coger todo lo de los juegos que vas encontrando y recopilarlo en uno. Pero... Pero... No. Es demasiado. Una concha. Este se nota que quita un montón, ¿eh? Vale, vale. Ahora aquí llegamos al boss. Eso que hay, wiki. Doctor Nigishi. Me llamo. Malditos. Ah, tío. Vuelven a salir. Digo yo. Ya no saldrán más. Ves, se mueven muy rápido. Vale. Oh, game over. Pues mira, hasta aquí hemos llegado. Muy buenas, Chris. ¿Qué tal? Pues mira, otro que hemos visto. El Neo Lighting Force. Que es gratuito. No está mal. Bueno. No me ha desagradado del todo. El jueguecico. No está del todo mal. Está para la versión PC y Android. Y bueno, no está mal. Ya digo, se puede poner uno aburrido. No, hombre, no. Es un beat'em up. Los beat'em up no son aburridos. Otra cosa es que no te gusten los beat'em up. Pero si te gustan los beat'em up. Por ejemplo, aquí podemos poner el... Por ejemplo, si bajamos el Open Board. A ver, un momento. Ya ponen el Open Board último. Bueno, está puesto el 4.0 alfa. 2019. 2021. 3.0. Last Pre-release. Vamos a poner el Pre-release. Este, a ver, un momento. Y vamos a poner también el alfa. A ver. Uy. Simplemente para probar, a ver. Ahora no, como que ahora no. Son igual de buenos, eh. Fíjate el revuelo que ha habido con el... Con el otro, eh. Con el de las Tortugas Ninja. O sea, y cuando salió Street of Rage, también. O sea, a la gente le gusta, eh. La gente lo quiere. Quiere esas cosas. Por ejemplo, mira, eh. Este es el Open Board, el... Ahora no lo enseño. Este es el Open Board 4. Lo voy a poner aquí. Que ponga Open Board. 4.0. Y este es el otro, el Open Board. 3.0. No sé cuánto. A ver si funciona. Ahí está. Este es el 3.0. Open Board 3.0. Normalmente, cuando tenemos los juegos con Open Board. Solemos tener dos... O sea, el Xe, que es el Open Board normal. La versión esta, en este caso, del 2016. Y ahora tenemos el 4.0 o el 3.0. Entonces, vamos a probarlo con los últimos. En principio, tiene que funcionar igual. El problema está... En que muchas veces no es compatible. Como en este caso, ahora mismo... Bueno, sí, mira. Sí que funciona. Vamos a ver. Claro, esta es la versión 4. Al ser la versión 4, la ventaja que tenemos... Es que las opciones son todas mucho más grandes. En este caso, podemos... Bueno, aquí no... No se ve por el momento. Ahí está. Tenemos un filtro de escalado. Que no lo teníamos antes. Nada, tenemos lo mismo. V-Sync. Se agradece. Pensaba que teníamos un filtro de escalado diferente. Ah, pues mira. No tenemos un filtro de escalado. Golpe... No. Golpe... Golpe... No. Golpe... 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 A veces funciona, a veces no. Ah, este es más flojo. O sea, la chica... Es el equilibrado. Bueno, parece que funciona. Habría que probarlo, ¿no? Todas las cosas, pero... Sí, pero ahora con el V-Sync... Un poquito mejor. Vale. Pues mira, funciona con el 4.0. Pues, oye. Parece que sí. Hay veces que se puede quedar bloqueado. Si se queda bloqueado o pasa esas cosas que ya no funcionan. Pero mira, está bien. Yo siempre lo pruebo con los últimos, pero después siempre me dan algún problema. Pero bueno, está bien. Para probar. Por las opciones extra. Ahora, porque algunos OpenBoard son muy viejos, son muy antiguos y no tienen, por ejemplo, el V-Sync, no tiene el filtro HQX y ciertos errorcitos. Pero también es cierto que no todo funciona bien. ¿Nean? Oye. Ya. Gracias.